¿Qué es la mesa de la mesa? Es una breve explicación porque a una de las partes de su forma de ver o como entienden la formación profesional dual sí que intentaremos o al menos me gustaría, yo así lo haré, el hablar de una FP dual práctica, real, la que estamos intentando implantar en las diferentes comunidades autónomas en España de manera general, muchas veces desde puntos de vista diferentes en cuanto a lo que es el contexto de cómo debe ser una formación en alternancia, bien con el centro de la empresa, de qué manera, cuántas horas, cómo se desarrolla, si son con contratos, con becas, en todo este contexto que posiblemente a más de uno de ustedes o más de una de ustedes les interesará, pues sí que podríamos entrar si quieren ustedes a debatir. En principio, la mesa la ha presentado ya el consejero. El planteamiento es sencillo. Una formación profesional dual, primero sería ¿para qué? ¿Para qué queremos una formación profesional? Es necesaria, es importante, es una ventaja para nosotros competitiva como país, que pongamos en marcha una formación profesional dual, sí o no, que es un objetivo claro. Sabemos que hay países en centro de Europa, por ejemplo, Alemania, Suiza, Austria, que tienen unas formaciones profesionales duales muy potentes, los países nórdicos, los países anglosajones. Bueno, en los países del sur de Europa hay menos recorrido en lo que supone esa FP dual. Sí es verdad que aprendices en España hubo ya a finales de 1800, es decir, no es un invento nuevo. Lo pasa que las leyes posteriores, a partir sobre todo de la ley de formación profesional industrial del año 55, es cuando caen lo que denominaríamos ese trabajo de aprendices en las propias empresas del país. Y a partir de ahí, bueno, recuperamos luego en el año 90 lo que sería la formación en centros de trabajo, que sería una FP dual de poco recorrido o recorrido corto respecto a las horas que suponen. Y a partir de ahí surge esta nueva visión de la importancia que puede tener esa FP dual en lo que supone la preparación de las personas.